Preparándonos para el jamming de este mes hemos estudiado varios conceptos que nos pueden servir para tocar sobre esa progresión Hemos visto el concepto de improvisación vertical en el cual asignamos una escala o arpegio a cada uno de los acordes de la progresión Y también hemos ubicado donde están todas nuestras notas objetivo, nuestras tónicas, nuestras terceras, quintas y séptimas Pero ahora, ¿cómo hago que esas dos cosas funcionen juntas? En el video de hoy les voy a enseñar a ensamblar esos dos elementos Vamos a matar dos pájaros de un tiro Vamos a coger una nota objetivo y vamos a utilizarla de punto de partida para empezar un arpegio Estos arpegios nos van a ayudar a ubicarse y a mapear las rutas por las que pueden ir, pero siempre teniendo un objetivo claro Se empieza a poner seria la cosa Porque ya estamos a pocos días de nuestro jamming virtual Este jueves 30 de septiembre a las 9 de la noche vamos a reunirnos por Zoom para tocar un rato, para improvisar un rato Todos los que asistan al jamming virtual se van a llevar gratis un manual de supervivencia para guitarristas, libro 2 Y entre los que se animen a tocar vamos a sortear uno de estos pedales J Rocket Archer Bueno, empecemos la clase de Impro de hoy, después de la intro ¿Cómo matar dos pájaros de un tiro? ¿Cómo pasar por nuestras escalas y arpegios, pero sin perder nuestra nota objetivo? Paso número 1, vamos a encontrar nuestra nota objetivo, vamos a empezar buscando la tónica en la primera o segunda cuerda Empezamos con Re Mayor, grado 1 de nuestra progresión Y vamos a buscar la tónica en la primera o segunda cuerda En este caso la vamos a poner en la primera, acá, traste 10 Desde este punto de partida Vamos a bajar 8 notas por el arpegio que le corresponde al acorde Ya que estamos en la tonalidad de Re Mayor, el arpegio que le corresponde al grado 1 es Mayor 7 Re Mayor 7 Entonces parto aquí y voy a ir 8 notas hacia abajo Y paso número 3, mentira, no hay paso número 3, eso es todo Primero encontramos nuestra nota objetivo, en este caso la tónica, en la primera o segunda cuerda Y luego bajamos 8 notas por el arpegio que le corresponde al acorde Y pasamos al siguiente acorde Nuestro siguiente acorde es Si menor 7 Primero encontramos la tónica, la nota Si en la primera cuerda Y bajamos 8 notas por el arpegio de Si menor 7 Lo mismo vamos a hacer con todos los acordes Pero, 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 pero Cuando encontremos un acorde dominante le vamos a poner un cariñito adicional Para que genere más tensión Por ejemplo en el cuarto compás tenemos La dominante Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo mismo, encontrar la tónica, en este caso segunda cuerda Y como hemos venido haciendo vamos a bajar 8 notas por el arpegio, en este caso de La dominante Pero luego vamos a regresar, vamos a irnos de vuelta, pero esta vez con el arpegio de sustitución por función También con 8 notas En este caso sería el arpegio de Do sostenido disminuido 7 Entonces esta bajada con el dominante Y subida con el disminuido sonaría así Eso va a hacer que nuestros acordes dominantes cojan más viada, generen más tensión Para resolver a donde quiera que vayan Ahora surge otro problemita ¿Qué hacemos cuando encontramos más de un acorde por compás? Por ejemplo en un compás tenemos el acorde de Do sostenido semi disminuido y Fa sostenido dominante Si quisiera tocar los dos descendentes dentro de un mismo compás tendría un gran salto Y eso suena raro, entonces vamos a resolverlo así Vamos a tocar el segundo arpegio de subida Primero el arpegio de bajada Y el segundo arpegio del segundo acorde de subida Y juntos sonarían así Y es lo que vamos a hacer cada vez que nos encontremos con más de un acorde por compás Vamos a tocar uno de bajada y el otro de subida Escuchemos como sonaría todo el ejercicio ¡Gracias! 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 Como les dije, este ejercicio mata dos pájaros de un tiro Primero nos ayuda a definir una nota objetivo Que va a darle el feeling que queramos proyectar sobre cada uno de los acordes Puede ser tónica, como hemos hecho ahora Pero también podrían ser terceras, quintas o séptimas Y segundo, nos ayuda a mapear las rutas de nuestros arpegios Que finalmente son los caminos por los que vamos a ir de una nota objetivo a otra Ahora, si no conocen las rutas de los arpegios Y van a tener que estar buscando nota por nota Eso va a ser una total pesadilla En ese caso necesitan sí o sí el manual de supervivencia para guitarristas libro 2 Les dejo el link aquí abajito Aquí van a encontrar todos los arpegios que necesitan para sobrevivir como guitarristas Mayor 7, de cuarta cuerda, 3 posiciones De quinta cuerda, 3 posiciones De sexta cuerda, 3 posiciones Séptimo dominante, de cuarta cuerda, 3 posiciones De quinta cuerda, 3 posiciones De sexta cuerda, 3 posiciones Y lo mismo con menor 7, semi disminuido y disminuido 7 Entonces si se trata de arpegios necesitan el libro 2 La idea es que sea donde sea que empiecen Sea donde sea que eligen una nota objetivo Tengan una ruta de arpegio por donde moverse Para eso necesitan practicar los arpegios de este libro Porque no les va a bastar con una sola posición de arpegio Necesitan 3 posiciones por cuerda Porque si van a tener que estar buscando los arpegios nota por nota Pucha que flojera Ahora, si quieren llevarse este libro gratis Solo tienen que asistir al jamming virtual que vamos a hacer este jueves Ahorita, 30 de septiembre A las 9 de la noche Todos los miembros de nuestra comunidad de guitarristas Están invitados al jamming Para convertirse en miembros Solo deben entrar a patreon.com Slash danielfloresmusic Ahí también les estoy dejando las partituras Y tablaturas de este ejercicio que acabo de tocar Ahí también les dejo el backing track Para que puedan descargarlo y se pongan a practicar Recuerden que también pueden asistir al jamming simplemente a ver Como espectadores Pero los que se suban a tocar y a improvisar un rato Van a entrar al sorteo por uno de estos J Rocket Archer Ahora he estado tocando con este J Rocket Bueno, con el plateado Suena bien, ¿no? Suena bien, ¿no? Música Ahora, si sienten que necesitan un poco más de apoyo ya como clases particulares, recuerden que ya inauguramos la Escuela de Música 2.0. Aquí van a encontrar cursos especializados para que puedan trabajar específicamente el tema que quieran. Y no solo para guitarra, tenemos clases para todos los instrumentos. Hay cursos para absolutos principiantes, para intermedio y para avanzados. Obviamente para todas las edades. Dense una vuelta por la Escuela de Música 2.0, aquí está el link. Y no olviden también seguir por Instagram a Escuela de Música 2.0. Bueno ya, mucho cherry, espero que les haya gustado este video. Nos vemos el jueves a las 9 de la noche en el Jamming Virtual. Chau.